para quitarle el espacio En nombre de todos los estudiantes de la Federación Dominicana Betén y de Mesa le damos la gracia a Solidaridad Olímpica por habernos capacitado en este curso de administración de administración básica por medio del Comité Olímpico Dominicano del Programa Solidaridad Olímpica que ha programado este curso y nos ha dotado de nuevos conocimientos para usarlo como herramienta en nuestro quehacer diario como dirigente en nuestras asociaciones y en nuestras federaciones para así aportar al movimiento olímpico dominicano con mejores resultados y aplicar estos conocimientos para el beneficio de nuestro país Gracias Natalia Nova Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Nova de la provincia de Barahona En nombre de la Federación Dominicana de Pesa le damos el agradecimiento a todos los profesores que estuvieron con nosotros impartiendo nuevos conocimientos para así hacernos y forjarnos mejor persona y emplearlo en nuestra disciplina Gracias a Cumba, uno de nuestros motivadores muy activo Maciel, la cabecilla de todo el curso y todo el personal le damos las gracias fue una muy bonita experiencia y esperamos la próxima para compartir con cada uno de ustedes y dotarlos de nuevo conocimiento muchas gracias Gracias por todos muy amables y espero que les sirva de beneficio los conocimientos que pudimos impartir nosotros también aprendimos porque es una calle de doble vía tanto nosotros que aportábamos algunos conocimientos como ustedes con sus respuestas y con sus inquietudes así que muchas gracias y hasta la próxima ocasión Gracias, Mike Gracias a todos